Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal Cubana de Miami. Vuelve a estafar a personas que intentaban emigrar a los Estados Unidos. Había sido arrestada el año pasado por fraude organizado, pero salió en libertad bajo fianza. María de Lourdes Van, una mujer origen cubano, arrestada el pasado año en Miami por defraudar decenas de miles de dólares a familiares en pasajes de Cuba a Nicaragua. Volvió a estafar a personas que intentaban emigrar a Estados Unidos. La mujer, de 46 años, compareció en corte y le imputaron nuevos cargos de estafa por hacerse pasar por agente de viajes, prometer boletos y además papeles de inmigración, llevando a las víctimas a perder unos 6.500 dólares, según trascendió en el informe de arresto al que tuvo acceso Telemundo. Una de las víctimas recientemente estafada contó su experiencia a ese medio y explicó que la acusada le prometió que antes de finalizar el 2022 saldría de Cuba, por lo cual le pidió 5.000 dólares con anticipación. Ante la desesperación y enferma de cáncer, la víctima, que prefirió no revelar su identidad, accedió motivada por las promesas de la estafadora y sus presuntos contactos en inmigración que facilitaron los trámites. La prima de la mujer engañada, sospechando de la oferta, comenzó a buscar datos sobre Van y encontró un amplio historial de estafas, pero ante la necesidad de salir del país y padeciendo una enfermedad crónica, la mujer decidió proseguir. Su trabajo de estafadora lo hace muy bien, es muy convincente, dijo a Telemundo la afectada que logró llegar por otras vías a Estados Unidos. El pasado año, Van fue acusada de fraude organizado, luego de que un grupo de sus presuntas víctimas se reunieran y declararan ante medios de comunicación. El modus operandi de la mujer, que supuestamente tenía una empresa que brindaba servicios para asistir a familias que arriban a Estados Unidos desde Cuba. La mujer ofrecía pasajes para Nicaragua, pero cuando llegaban al aeropuerto se enteraban de que todo había sido un engaño. Las víctimas las hallaban en grupos de Facebook, de personas que intentaban emigrar y las convencía con sus presuntas conexiones e informaciones sobre vuelos. Ella supuestamente tiene acceso a todas las páginas de aquí de inmigración, tiene acceso a las plataformas de vuelo, tiene acceso a muchas páginas oficiales de los cuales te llegan a ti confirmaciones a los correos y realmente todo es mentira. Declaró una de las víctimas, quien subrayó que hay clientes a los que le fueron estafados hasta 14 mil dólares. En ese momento, sin embargo, luego de pagar una fianza cuyo monto no trascendió, quedó nuevamente en libertad. La mujer había sido propietaria de la compañía de viajes. No, me fui. Y fue inicialmente arrestada en diciembre del 2019, luego de que realizara transacciones fraudulentas con las tarjetas de crédito de las personas que llegaban a su agencia para comprar pasajes de vuelo y alquilar autos en Cuba. Casi un año después, en octubre del 2020, fue detenido otra vez, en ese caso por la policía, tras estafar casi 23 mil dólares a una compañía de seguros por pagos de más de 20 mil dólares por terapias, debido a un accidente de tránsito que nunca ocurrió.